¿Por qué debemos tener paciencia con el proceso de Eric Ten Hag? Te lo contamos en United a mi manera. Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de United a mi manera, donde vamos a estar hablando de Eric Ten Hag, de este arranque de temporada del Manchester United y de cómo la fanaticada está llevando para mí de muy mala forma todo lo que ha sucedido en estas primeras jornadas, en estos primeros partidos de una temporada que recién arranca. Pero lo primero es a dar like, a suscribirse y activar las notificaciones para no perderse del mejor contenido del Manchester United en español, debate, análisis, previa, postpartidos, invitados especiales y muchísimo más. Tienen que dar like, estar suscritos y activar las notificaciones. Muchachos, hoy vamos a estar hablando del proceso de Eric Ten Hag, que está arrancando recién su segundo año y que por comentarios que leo en redes sociales, en los directos, en el grupo de miembros, pareciera que Eric Ten Hag es el culpable de toda esta década nefasta de Manchester United. Y no, no vengo a ser el defensor a capa y espada de Eric Ten Hag, que me gusta hacerlo en muchos momentos, pero lo que sí vengo es a contextualizar un poco qué tanta responsabilidad o no tiene el director técnico y qué tanta paciencia o no considero que deberíamos tener como fanáticos. Lo primero es entender que apenas va la jornada 4. Sí, ver al Manchester United en el puesto 11 de la Premier League, a todos nos pesa, a todos nos molesta. Arrancamos con victoria ante Wolverhampton, luego perdimos ante Tottenham luego de una buena primera media hora donde no tuvimos puntería, luego le remontamos al Nottingham Forest, un partido que arrancó de forma nefasta perdiendo 2 a 0 en Old Trafford en los primeros minutos, pero lo logramos remontar y luego perdimos ante Arsenal, un partido que fácilmente pudo ser un empate o una victoria para Manchester United. Por esos márgenes finos que tiene el fútbol, son muchísimas jornadas las que quedan todavía, todavía queda demasiado por jugarse y siento que muchas de las conclusiones que leo es como si ya la temporada se hubiese terminado, como si fuésemos en la jornada 30 o como si fuésemos en la jornada 10 incluso. Entonces, lo primero es entender que la temporada está arrancando, que algunos fichajes llegaron a tiempo como Nani Mason-Wound y otros no llegaron tan a tiempo como Rasmus Ollum que llega ya iniciado agosto y no le da ni siquiera para hacer pretemporada y aparte presenta un tema, una molestia en la espalda y ni hablar de Sofía Ganrabat que llega ya al cierre de mercado con la Premier League ya jugada. Así que este contexto es muy importante entender que es apenas la jornada 4 y que el precedente que tenemos con respecto a Eric Ten Hag es la temporada pasada. ¿A qué me refiero yo con que ese es el precedente? El Manchester United la temporada pasada también le costó muchísimo arrancar. El Manchester United, si bien nos recordamos, las primeras jornadas no fueron buenas, fue un Manchester United despeso que no sacaba resultados con un montón de factores que condicionaron ese arranque de temporada y Eric Ten Hag aún así logró sacar la mejor versión del equipo ya en el mes de diciembre, enero, febrero. No con esto voy a decir que hay que esperar a diciembre, enero, febrero para ver una buena versión de Manchester United o buenos resultados, pero sí entender que el equipo, así como le costó la temporada anterior, pues le está costando esta misma temporada y ese es el único precedente que tenemos porque Eric Ten Hag lleva una temporada en el equipo, así que lo único con lo que yo puedo medir o esperanzarme o criticar o juzgar es basado en lo que fue la primera temporada de Eric Ten Hag, que también al equipo le costó, que aún así siento que estamos arrancando un poco mejor en cuanto a puntuación, no a lo futbolístico. Ya para esta jornada teníamos igual 6 puntos de 12, justamente perdimos las dos primeras jornadas y ganamos las dos siguientes, en cuanto a puntuación estamos igual. En cuanto a plantilla yo siento que estamos mejor, las incorporaciones de Hollum, de Anrabat, de Mason Moon, de Andronana, de Altair Bayindir, y bueno, no tanto quizás de Reguilón y los otros nombres, de Johnny Evans sobre todo, pero sí siento que el Manchester United, y ahí viene mi próximo punto, que para mí es clave para analizar al Manchester United de esta temporada, es que falta ver los fichajes. Ahí Sofía Anrabat se cortó, no sé por qué razón, pero ahí estaba firmando su contrato con Manchester United, falta todavía ver a los fichajes. Lo único que yo siento que hemos podido ver como más en plenitud es al propio Andronana, que es el que ha disputado las cuatro jornadas. Mason Moon disputó dos y se lesionó, Rasmus Hollum disputó tan solo unos minutos ante Arsenal, y lo hizo relativamente bien o bastante bien, digámoslo para lo que estábamos viendo de el propio Antonio Martial, y ni hablar de Sofía Anrabat, que duramos una eternidad esperando por él, y al final, qué bueno que terminó llegando. Entonces, para mí es muy difícil juzgar o pronosticar una temporada, ya muchos dicen que estamos fuera del top cuatro, que vamos a caer en la fase de grupos de la Champions con Galatasaray, Fenerbahce y Bayern. Siento que son conclusiones muy apresuradas para un equipo que está en formación, que está en transformación, creo que es la palabra ideal, porque se supone que estos cuatro nombres que están acá vinieron a ser titulares, quizás el que más duda genera es Mason Moon, por la posición en la cancha, que probablemente su mejor posición es en la que juega Bruno, pero ahora con el tema de Anthony Mason Moon, podría jugar más hacia la derecha, así que pudiésemos acomodar todas las piezas tranquilamente en una alineación titular. Así que para mí, el que falte ver a los fichajes aún, es una parte clave para entender que hay que tener paciencia con este proceso para sacar conclusiones, porque ustedes saben que yo, cuando hay un pospartido, analizamos el partido que toca. Incluso yo mismo creo que pequé de excesivo en la crítica en el pospartido ante Arsenal y ante Nottingham Forest. Ante Wolverhampton y Tottenham creo que sí tenía bastantes motivos para criticar, pero ante Nottingham Forest, que fue una remontada y el equipo a partir de los dos errores controló el partido, y ni hablar ante Arsenal, que fue un partido que se pudo ganar, que se debió empatar, pero que se terminó perdiendo. Es muy importante al momento de analizar a este Manchester United, entender el contexto. Esta imagen era de los Glacers, entender cuál es el contexto de Manchester United, que es una directiva que sigue siendo la misma, una directiva nefasta, una directiva que nos ha quedado mal, una directiva que realmente ha sido insuficiente para un club de la magnitud del Manchester United, y ni hablar en cuanto a la dirección deportiva. Una dirección deportiva que hasta ahora no ha estado a la altura ni de cerca, que venimos acarreando problemas del pasado, la no salida de Harry Maguire, la no salida de Anthony Martial, e incluso la no salida de quizás Lleguien Sancho después de su segundo año, aunque creo que a Sancho había que darle, hay que darle este tercer año con toda la convulsión que está generando, que por cierto, por acá en las tarjetas les voy a dejar mi análisis de qué es lo que se debería hacer ante el caso de Anthony. Para mí hay que entender el contexto de directiva y dirección deportiva para poder evaluar, porque tú no puedes evaluar el trabajo de un gerente si la directiva de la empresa o los que van encima o por debajo de él es un desastre total y eso es algo que no le corresponde a él tomar la decisión, que no es responsabilidad de él. Hay cosas que sí son responsabilidad del director técnico, por ejemplo, la idea de juego, por ejemplo, los cambios, la lectura de los partidos, pero hay otras cosas que para mí no le corresponden a Eric Ten Hag y muchos de los fanáticos se lo están atribuyendo a él de forma injusta, porque sí, hay que atribuirle lo bueno y hay que atribuirle aparte de lo malo, por supuesto, tiene mucha responsabilidad, pero hay muchísimas cosas que no dependen y que exceden muchísimo a la figura de Eric Ten Hag. Aquí hay un punto clave y quiero detenerme acá. El espejo de Manchester United no es el Liverpool, no es el City y ni siquiera es el Arsenal, que sí siento que es un espejo donde hay que mirarnos con el respetar el proceso, el tener paciencia y el darle las herramientas al director técnico para que pueda trabajar, ahí vemos el caso de Arteta, pero el espejo de Manchester United no puede ser un City que gasta miles de millones, al igual que nosotros, pero de forma más inteligente y con dirección deportiva, un Liverpool que no solamente fue Klopp, sino que fue la propia dirección deportiva que estuvo a la altura y le hizo todos los movimientos que necesitaba, son contextos muy diferentes. Quisiéramos que el contexto de nosotros fuese más ideal. Eric Ten Hag no trabaja en las condiciones ideales y hoy día el banquillo de Manchester United seguramente es uno de los más difíciles de dirigir del mundo porque la exigencia y los objetivos son como si fuese una infraestructura de élite y la infraestructura de élite no existe gracias a los Glazer, gracias a Ed Woodward, gracias a Richard Arnold, gracias a John Wurton. Esa estructura de élite no existe. Al Manchester United se le exigen cosas que se le exigen a otros clubes que sí tienen esa infraestructura y que el Manchester United no la tiene. Con esto no quiero decir que hay que excusar, que no podemos pelear Premier, que no podemos pelear Champions, no. Lo que hay es que contextualizar de una mejor forma para poder entender y valorar mejor el proceso. Hace algunos directos atrás les comentaba, creo que fue el día de ayer al momento de grabar este video, comparar la plantilla de Manchester United actual 2023-2024 con la que fue la 2020-2021, parte de Solskjaer con Ragnik y la diferencia es abismal, muchachos, en cuanto a nombres y en cuanto a rendimientos también. Hablo a nivel de rendimientos individuales, sobre todo tomando en cuenta la temporada anterior. Entonces, sí es importante entender de dónde venimos, entender cuál es el contexto actual para poder valorar también los progresos que tenemos. Porque una de las cosas que nos consume como fanáticos de fútbol hoy en día, incluso como sociedad, es la toxicidad. Es querer tener la razón por encima de cualquier cosa, es querer que las cosas salgan como queremos, así sean mal, pero simplemente por decir tenemos razón o que tengo razón en este caso y creo que por ahí no es el camino. Al final, todos somos fanáticos de Manchester United. Creo yo que todos queremos lo mismo, que es que el Manchester United gane y regrese a donde merece, que es la élite absoluta del fútbol de Inglaterra, europeo y a nivel mundial nuevamente. Pero para eso, para mí, hay que respetar y apoyar el proceso de Erick Ten Hag. No dejar de criticar, no dejar de señalar, no dejar de exigir, pero apoyar el proceso. Porque siento que muchos estaban en el barco de Erick Ten Hag la temporada pasada y tan solo cuatro jornadas después ya le soltaron la mano. Entonces me parece un poco injusto, un poco apresurado y que no hay argumento suficiente para soltarle la mano al director técnico en apenas la jornada cuatro con fichajes, sobre todo dos de ellos, e incluiría a Mason Moon que todavía no los hemos podido ver en su máxima esplendor. Así que quiero leerlos a ustedes en comentarios. Muchachos, ¿cómo se sienten ustedes hoy con Ten Hag? ¿Se sienten confiados? ¿Se sienten preocupados? ¿Ya les soltaron la mano? ¿Sienten que a pesar de todo lo que les expuse en este videoanálisis no los logré convencer de que ya les soltaron la mano y no se la vuelven a tomar o al menos que revierta la situación y tome una racha y gane algún título importante y demás esta misma temporada? Pero quería traerles este videoanálisis porque me parecía importante para todo lo que he venido leyendo, sobre todo antes de la fecha FIFA y durante la fecha FIFA del propio Manchester United dentro de la comunidad. Muchachos, muy importante dar like, suscribirse, activar las notificaciones para no perderse del mejor contenido del Manchester United en español. Aún no te vayas el video, todavía no te vayas. Puedes ser parte de la élite absoluta de United de mi manera, esto es desde la computadora, preferiblemente porque la aplicación de YouTube muchas veces no lo muestra. Acá tienes el botón Join o Unirte o dependiendo en el idioma que tengas tu YouTube le puedes dar acá o también tienes la opción en cualquiera de los videos incluso en este mismo abajo vas a tener acá el botón de Unirte. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para miembros? Lo vas a tener a una leyenda del Manchester United acompañando tu nombre cada vez que comentes si escoge ser un guerrero como Viddich. Emojis exclusivos donde está Eric Ten Hag, Casemiro, Lisandro Martínez, Rashford, Super Sargento, yo celebrando un gol, el Glazer Out, prioridad al momento de leer los comentarios, acceso al grupo exclusivo de WhatsApp, esa hermosa locura que es ese grupo, participar en el nuevo Fantasy de la Premier League donde el ganador se va a llevar una camiseta 2023-2024 del Manchester United y si decide ser parte de la élite absoluta ya un goleador como Rooney, participar en los foros de United de mi manera, aparte de mención al finalizar en los directos y todos los videos como estos cracks que vemos aquí en pantalla. A Diego Palm, Jorge García, John Castro, Manuel Fuentes Jr., Salazar, James Sherrington, Luigi, Juan de RF, José Manuel Guerra, Henry Urquía, Dean Henao, Eros Minky, Manuel Villalba, David, Pedro Bello, Luis Dópico, Carlos Alexio, César H., Juan Felipe Soto, Alex Andrade, Jesús Hernández, Brian Quintero, Remigio Quibera, Pedro Junior Vertao, Oscar Andrés, Vagabundo Eléctrico, Esteban Pávez, Alberto Gou, Ferney Cristanacho, Álvaro Andrés, Andrew Ávila, Jonathan Ochoa, Ibi, Felipe Pinto, y Ryan Geeks, muchísimas gracias por ser parte de la élite absoluta de United a mi manera. Muchachos, por acá y por acá videos para listas de reproducción, video y botón de suscribirse para que sigan disfrutando de contenido del Manchester United en español. Forever United y hasta un próximo.